Poderoso el nombre de Jesús Gloria a Dios, Dios le bendiga Gloria a Dios, que el Señor le continúe diciendo a cada uno de ustedes Compartan este video con alguien, Gloria a Dios Para nosotros poder contestar estas preguntas que tenemos aquí Gloria a Dios Poderoso el nombre de Cristo, Dios le bendiga Amén, Salina, Amén, Amén Aquí nuevamente en la oficina, Gloria a Dios Gloria a Dios, así que el Señor le continúe bendiciendo Al Señor Jesucristo, Aleluya En nombre del Señor Jesucristo, Dios me lo bendiga a todos Así que si quiere compartir este video, vamos a contestar siete preguntas Y es recopilado así por encimita Una que otra Para poder contestar esto Y si alguien tiene alguna duda Pues amén, Gloria a Dios y Aleluya Aleluya Vamos a comenzar en breve, en breve, en breve Aleluya Aleluya, Gloria a Dios Siete preguntas, vamos a contestar Dios bendiga a todos los que suenen por ahí El rapto es bíblico El rapto es secreto Seremos llevados en una nube, eso es literal Es una pregunta El chido de la marca de la bestia está allá La iglesia del primer siglo no creerá en el arrebatamiento pretribulacionista Por tanto, esto es nuevo La gran tribulación pasó en el año 70 En la era cristiana Y fue esa la gran tribulación O sea, la pregunta Y punto número La pregunta número siete El arrebatamiento es La final trompeta del apocalipsis Son siete preguntas que vamos a contestar Quizá contentemos O algo un poquito más Aleluya Un poquito más De siete preguntas Así que Si quiere puede compartir Vamos a comenzar Este asunto En esta preciosa Hora del Señor Jesucristo Así que Aleluya Vamos a comenzar por la primera El rapto es bíblico Una muy buena pregunta El rapto es bíblico Bueno El rapto es bíblico Tenemos que entender Número uno Que La palabra bíblica Es arrebatamiento Que el griego es Arpaso Traducido es arrebatamiento Arrebatar El diccionario también significa Arrebatar En el diccionario Real academia Es llevar Trasladar O si Con fuerza Irresistible Esa palabra Rapto También es aceptable En la Biblia Gloria al nombre De Jesucristo Gloria al nombre De Jesucristo También Para nosotros Es Aceptable Entonces La Biblia dice Que no contendamos Por palabras Y contender Por una terminología Es si Exactamente Pues Es un poquito Fuera de lugar Pero es una Conjuncción del verbo Arrebatar Rapto Lo que vas a que arrebatar Significa en la real academia Significa Llevar consigo Tras una fuerza Irresistible Y en el griego Es arpaso ¿Verdad? Entonces Por tanto Recuérdese Que todos aquellos Detractores De la doctrina Del arrebatamiento Van a buscar Cualquier Pormenor Pequeño Para tratar De desviar La atención De lo que Verdaderamente Importa Entonces Ya para nosotros De entrada Sabemos lo que Significa Arrebatamiento Rapto Realmente A mi No me No me No produce Ninguna diferencia En mi postura Bíblica Porque sabemos A lo que Realmente Se refiere Que es al arrebatamiento De la iglesia Que si es una palabra Bíblica Que en el griego Es arpaso Que significa Llevar Tras de sí Con una fuerza Inresistible Gloria al nombre De Jesucristo Entonces El rapto Es secreto Son una muy buena Pregunta Debido a que Lamentablemente Los distractores Del arrebatamiento De la iglesia Utilizan terminologías Que nosotros Realmente No utilizamos Por ejemplo El arrebatamiento Será Secreto Bueno La Biblia dice En un abril Y cerrar De ojo Y eso está Primera de Corintios El capítulo 15 Verso 51 En adelante Creo que lo tengo abierto Por aquí Lo voy a nombrar El señor Y Verso 52 Dice En un momento En un abril Y cerrarle ojo A la final Trompeta Porque se tocará La trompeta Y los muertos Serán resucitados Incorruptibles Y nosotros Seremos transformados Entonces La palabra Estrón En un momento Es la palabra La palabra Un momento Es la palabra O el número Estrón 823 ¿Verdad? Que lo que significa Es átomo En un momento Lo que significa La palabra Átomo En el griego Lo que significa Que es algo Indivisible Y también Se refuerza La idea Porque dice Que es un abril Y cerrarle ojo Ese abril Y cerrarle ojo Los científicos Dicen que es Dicen los científicos Que es En Una De tres A cuatro Décimas De segundo O sea Está hablando Que tarda entre 300 y 400 Milisegundos Para completar Ese proceso Del pálpado Eso significa Que usted coge Un segundo Lo divide En 400 Y una parte De esos 400 Que usted divide El segundo En esa parte Es lo que la Biblia Especifica Que será La transformación Amén Aleluya Y como conocemos La diferencia Porque para nosotros Aleluya Sabemos la diferencia Ante arrebatamiento Y la segunda venida Por ejemplo Vamos a mencionar Algunas El arrebatamiento Los creyentes Serán encontrados Con el Señor En el aire Como dice Primera De Tesalonicense Capítulo 4 Verso 17 La segunda venida Los creyentes Regresarán con él A la tierra En Apocalipsis 19 14 La segunda venida Ocurre después De la gran tribulación En Apocalipsis Capítulo 6 Verso 19 Entonces el arrebatamiento Ocurre antes De la gran tribulación La segunda venida Ocurre después De la gran tribulación ¿Verdad? El arrebatamiento De la iglesia Produce Viene Viene Antes De la gran tribulación Tercer punto El tercer punto El traslado De los creyentes A la tierra Como un acto De liberación Primera De Tesalonicense Capítulo 4 Verso 13 Al 17 Y el 5 Y el 9 De Primera De Tesalonicense La segunda venida Se incluye Quitar a los incrédulos Como un acto De juicio De acuerdo A Mateo Capítulo 24 Verso 40 Y 41 Entonces Son múltiples Las diferencias Gloria al nombre Señor Que hay una Entre una Y otra Entonces Los detractores Buscan por menores O buscan Argumentos Y dicen Eso no está En la Biblia Pero Cuando nosotros Probamos algo Por ejemplo Lo que conocemos Lo que es la Teología sistemática Son terminologías Que realmente No existen En la Biblia Pero la Biblia Si apunta A eso Por ejemplo Podemos hablar Que la palabra Trinidad No está en la Biblia Pero conforme A la teología Sistemática Que es No hay ningún capítulo Que habla expresamente De un tema Un capítulo Organizado Un libro Que hable solamente De este tema Sino que estos temas Están acomodados A lo largo Y a lo ancho De los 66 libros Precisamente Porque es la Biblia Y es palabra de Dios Y eso también Lo que confirma Es que la Biblia Tuvo Que un autor Un inspirador Que es el Espíritu Santo Hay aproximadamente Que 40 autores 1900 años de historia En compacta De la Biblia Desde Génesis Hasta Apocalipsis Se tardó En completar Los escritos Entonces Hay un autor Una inspiración Un tema central Por eso que la teología Sistemática Lo que hace Es acomodar Esos temas Que están En los 66 libros Y ordenarlo Organizadamente Para darnos una idea Entonces Hay un sinnúmero De cosas Que no están En la Biblia Per se Pero el concepto Está Por ejemplo Podemos ver El libro de Esther El libro de Esther No habla No menciona La palabra Dios Pero si vemos A Dios Obrando detrás Del telón Y el libro de Esther Está dentro Del cano Literario De la palabra Porque si Es un libro Inspirado Y contiene Revelación Divina Más un libro Que no contiene La palabra Dios Pero Dios Está trabajando Detrás del escenario De igual manera Hay muchos Conceptos Verdad Bíblicos Que aunque No estén Mencionados Per se Como la Verdad Aún la palabra Biblia No está La Biblia Pero creemos Que la Biblia La palabra Trinidad No está La Biblia Pero si Entendemos Que el concepto Está La Biblia Gloria en nombre de Jesucristo Usted me está Entendiendo Arriba Rapto O Trinidad Gloria en nombre Del Señor Entonces Estos son los Argumentos De verdad Que son bien Débiles De derribar Porque se derriban Con una cosa Con otra Por ejemplo Decir que es Un rapto Secreto A mí nunca Se me enseñó Esa terminología Pero ellos Analizan Escrudiñan Y expulgan Para sacar Algo despectivo Para denigrar La postura Pretribulacionista O el arrebatamiento Claramente Hay muchas Comparaciones Que Muchas comparaciones Que Que hablan Una diferencia De otra El arrebatamiento Es un abrir Y cerrar de ojo Seremos llevados En nube Presentados Delante De Jesucristo Que no va a recibir En el aire A diferencia De la segunda Venida De Cristo Que Él vendrá Con su santo En caballos Blancos Aleluya Y matará Con el espíritu Y su boca Al anticristo Gloria en nombre del Señor Entonces En ese sentido Hay una clara Diferencia Ante lo que es El arrebatamiento De la iglesia Y lo que es La segunda Venida De Cristo Entonces Mucho Una tercer Pregunta Es que Si Lo que la Biblia Dice en Primera Tesoniscencia El capítulo Cuatro El capítulo Cuatro Gloria en nombre Del Señor El capítulo Cuatro Verso Diecis Lo vamos a leer Gloria en nombre Del Señor Vamos a leer Este Verso Quince Por lo cual Decimos Estas palabras Estas palabras Del Señor Que nosotros Que vivamos Habremos quedado Hasta la venida Del Señor No predeceremos A los que durmieron Porque el Señor Mismo con voz de mando Con voz de alcance Y con trompeta De Dios Descenderá del cielo Y los muertos En Cristo Resistirán primero Luego nosotros Los que vivimos Los que hayamos quedado Seremos arrebatados Juntamente con ellos En las nubes Para recibir Al Señor al aire Y así estaremos Siempre con el Por tanto Alentados los unos A los otros Con estas palabras Entonces Claramente La Biblia dice Que seremos arrebatados Lo que significa Que es una fuerza Irresistible Y la Biblia dice Que seremos llevados En nubes Entonces Recuérdese Que aunque haya gente Que son doctores En la palabra Y pueden tener Un grado Universitario Pueden tener PHD Pueden ser doctores Pueden ser Doctores en divinidad Hay una cosa Que no se puede perder De perspectiva Y es la espiritualidad Y cuando a veces Nos convertimos En este tipo De personas Que estudiamos La palabra Y que cuestionamos Todo Entonces comenzamos Un razonamiento Lógico No podemos entender Que la Biblia dice Que lo que se fue hecho Fue hecho De lo que no se veía O sea Que literalmente Esto es un reflejo De lo que existe En el cielo La Biblia habla Del árbol De la vida La Biblia habla De un río Que sale del trono De Dios Entonces podemos entender De alguna manera Que lo que se ve Fue hecho De lo que no se veía Gloria al nombre Del Señor Entonces El mundo espiritual Ese mundo Que Pablo La Biblia dice En Hebros capítulo 11 Que no se veía Fue hecho De lo que no se ve Entonces Pues entendemos Que todo esto Es un modelo Una sombra De lo que realmente Existe en el cielo Aún en el cielo Hay un tabernáculo Aún Alabado sea Dios Hay un sinnúmero De cosas que hay En el cielo Que hay un reflejo De cosas Entonces poder Interpretar la escatología Y claro que la escatología Contiene un montón De símiles Metáforas Y personificaciones Que el mismo libro Da la interpretación En muchas ocasiones Podemos entender Que la Biblia habla Que seremos arrebatados Y la Biblia dice En unas nubes La Biblia habla Que a Jonás Se lo tragó Un monstruo marino Yo lo creo Esa es la sensibilidad Que tenemos que creer Que la Biblia es cierta Es real No buscarle cuatro patas Al gato Y no estamos hablando De una fe ciega Estamos hablando De un Dios que habla Y que para él No hay nada imposible Usted me entiende Que si creó los cielos Y la tierra Puedo la palabra Y él habló Y fueron Y existieron las cosas Dígame usted Que no habrá imposible Para Dios No habrá nada imposible Para nuestro Señor Inclusive Elías La historia de Elías Que es una tipología Aleluya De un arrebatamiento Fue llevado al cielo Fue arrebatado al cielo Entonces En ese sentido Tenemos que entender Entonces Otra pregunta Que me hicieron El chip de la marca De la bestia Está allá Muy buena pregunta Mire Usted sabe que el pacto Se rompe a la mitad De la semana Que son tres años Y medio Y ahí realmente Comienza lo que es La gran tribulación Pero nosotros entendemos Que la ira de Dios Comienza con el levantamiento De la iglesia Se desata el primer sello Comienza la ira El Señor Y entonces Hay años De paz Y seguridad Pero Se rompe el pacto Y comienza la gran tribulación Y debido a eso Se establece también Un sistema económico mundial Conocido como La barca de la bestia Que nadie podrá comprar Ni vender Entonces Es contraproducente Pensar Y recuérdese Que habla la vila El misterio De la iniquidad Dice que está en acción Esa es la plataforma Esa es La operación secreta Que se ve En público Que está operando Ciertamente Ese misterio De la iniquidad Que es responsable De preparar La plataforma Para que se manifieste El hijo de perdición Aquel inico Cuyo Que Dios matara Con el espíritu De su boca Cuyo venimiento Es por obra de Satanás Que es el anticristo Amén El misterio De iniquidad Es la preparación Social Política Religiosa Espiritualmente hablando Que es la preparación Es la plataforma Toda esa plataforma Todo lo que estamos viendo Del movimiento feminista Del movimiento LVGT De los movimientos Abortistas De los movimientos De llamar a un líder mundial Todo eso es El misterio De iniquidad Pero nosotros Entendemos Que al presente Como dice la Biblia Que hay algo Que lo detienen Y vamos a Aplicar eso ahorita Hay algo Que es ese algo Conforme a las escrituras Entonces Tenemos que entender Que es Que Esa marca Marca de la bestia Nosotros dicen Pregunta número 5 La iglesia del primer siglo No creía en el arrebatamiento Pre-tribulacionista Entonces Por lo tanto Es nuevo Es una pregunta Ahora Es una muy buena pregunta ¿Por qué? Porque la mayoría Porque la mayoría de la gente No tienen acceso A escritos Patricistas ¿Qué son escritos Patricistas? Por ejemplo Nosotros Si nosotros argumentamos Y establecemos Un sinnúmero de diferencia Entre el arrebatamiento Y la segunda venida Otro argumento Que se levanta Aunque lo podemos Probar por la Biblia Pero como la pregunta Es histórica Se tiene que debatir De la misma manera Bueno Tú me tiraste Un argumento histórico Que tú me estás diciendo A mí Que el arrebatamiento Pre-tribulacionista La iglesia del primer siglo No lo creía Aunque usted Se lo puede probar Por la Biblia Que la Biblia dice Que no estamos puestos Para ira Sino para alcanzar salvación Y eso lo dice Expresamente En primera etapa En el capítulo 5 Cuando habla Acerca del día del Señor Que hace una referencia Que ese día del Señor Hace referencia Al antiguo estamento Treinta veces El día del Señor Es el día Donde Dios desata Los juicios Por eso Pablo dice Que no durmamos Como los demás Sino que velemos Y seamos sobrios Y también la Biblia dice Que no estamos puestos Para ira Sino para alcanzar salvación Entonces Es cierto Que no existe Ningún argumento histórico Ellos están hablando Que existe un argumento histórico Entonces De igual manera Nosotros podemos Debatir ese argumento histórico Gloria Por la misma historia ¿Y qué utilizamos? Nosotros no utilizamos Un libro secular Y nosotros podemos utilizar Gloria al nombre del Señor Argumentos Que se llaman Argumentos patricistas A ver si lo busco A ver si lo busco por aquí Lo estaba leyendo Ahora Gloria al nombre del Señor Gloria a Dios Si no lo buscamos por aquí Gloria a Dios ¿Dónde? Yo lo tengo aquí abierto Gloria a Dios Un escrito que he hecho Y los quiero aquí Y los quiero aquí leerlo Gloria al nombre de Jesús Vamos a ver si está por aquí Por aquí Por aquí Bueno, si está por aquí Muy bien Entonces Realmente El argumento El argumento El argumento Del arrebatamiento Pre-tribulacionista Se lo atribuyen Que es nuevo Porque hay un libro En el 1980 Que se escribió Por Joan Bray Hizo circular su libro El origen Del rapto Pre-tribulacionista El cual enseña Que no es una Recuperación De la verdad Que fue Enseñada Luego Abandonada No nunca Enseñada Por 1800 Años Casi nadie Sabía Nada Acerca De este plan Dicho esto Lanzó un reto A los que enseñaron El arrebatamiento Será Antes de la tribulación Que daría 500 dólares A quienes le prueben Lo contrario Él dijo A quien encuentre Cualquier declaración Semón O artículo En un comentario Cualquier cosa Donde se establezca Que antes del 1812 Se enseñó La verdad de Cristo En dos frases Separadas Por periodo Establecido de tiempo Tal Y como le enseñaron Los que Hablan de rapto Antes de la tribulación Le daría 500 dólares Joan Bray Tuvo que pagar 500 dólares Porque Le presentó En vida Evidencia De que En el 1788 Un hombre De Dios Escribió acerca Del arrebatamiento Preti Tribulacionista Bray admitió Con humildad Su error Y retiró A partir de ese momento Su oferta Amén Ahora vamos a ver Y yo no voy Yo no voy A ir al 1780 Yo voy A la era Del primer siglo De la era cristiana Y vuelvo y repito Estos escritos Son escritos Patricistas Usted puede ir A Amazon Y hay unos libros De irineo De crisótomo De policalpo Y de un sinnúmero De padres Se conocen Los padres De la iglesia Postapostólica Y obviamente No son libros O sea No es parte De la Biblia Pero Cuando se argumenta Tienen más validez Que cualquier otro Texto de la historia ¿Por qué? Porque están hablando De gente Que escribieron Y de ahí Se da a entender El pensamiento De la iglesia Del primer siglo A través De estos Escritos Amén Entonces Nosotros podemos ir Tan remoto Como Al un hombre Llamado Ireneo En el año Vivió Del año 130 Al 202 En esta era cristiana Fue bispo De la ciudad De León Francia Fue testigo Cural Del apóstol Juan Y sus discípulos Y discípulos De policalpo Que a su vez Policarpo Fue discípulo De Juan Entonces Él escribió Un tomo Un tomo Gloria a nombre Un tomo Tomo 5 Contra la herejía Y vamos a citar Algo que él citó En ese libro Dice Habrá una tribulación Como no la habrá Después Del principio Ni la habrá Pues En los últimos Tiempos Los justos Deberían luchar Y vencer Y recibir La incorrupción Como una Corona Y también Añadido Gloria En nombre El Señor Y por eso Cuando al fin De los siglos La iglesia Se levantará Habrá una tribulación Bice Ireneo Dice Que luego Del levantamiento De la iglesia O sea El arrebatamiento De la iglesia Habrá una tribulación Cuando nunca La ha habido En el habrá De los pueblos Aquellos días El cual está citando Mateo capítulo 24 También Podemos citar Un poquito Más adelante De Cipra De Ciprano En el año 200 Al 258 Después de Cristo Fue obispo Y Martín Conoció Una serie Escribió Una serie De tratados Sobre diversos temas En su tratado Número 7 Verso Verso 25 Dice La siguiente Manera Gloria al nombre De Jesucristo Gloria al nombre Señor Dice Nosotros Que vemos Las cosas Terribles Que han comenzado Sabemos Que las cosas Aún más terribles Son inminentes Podremos considerar Con mayor ventaja El partir de ellas Lo antes posible No le da gracias A Dios No se No se Felicitan Que por salir Anticipados Ustedes Regocijados Y librados A partir de los Naufragios Y desastres Inminentes Salúdenme En el día Asignado a cada uno A su propio hogar Que no Nos arrebata De aquí Y nos Libra De las trampas Del mundo Y nos Restaurará El paraíso Y el reino Claramente Es una Alusión De un escrito Llamado Ciprano Del año 200 Al 258 Y le existe Ireneo Del año 100 Que pertenece A la era De la primera Iglesia Los primeros 100 años Y Ireneo Era discípulo De Policarpo Y Policarpo Disípulo A su vez De Juan Y cuando Utilizamos Los escritos Patricistas Lo que estamos Afirmando No son Libros Inspirados Eso lo sabemos Pero si sabemos Que son Como pensaba La iglesia Entonces Ese argumento Que el arrebatamiento Pretribulacionista Es algo nuevo Se cae Cuando nosotros Apelamos A los A los Escritos Patricistas Que hacen Referencia De un Arrebatamiento Pretribulacionista Pastor De donde esta gente Sacan eso Obviamente Mi hermano Cuando la gente Insisten En repetir Lo que han Escuchado Gloria a Dios Sin estudiar Cometen estos Graves Errol Por tanto Se convierte En una mentira Y se convierte En un engaño Decir que el arrebatamiento Pretribulacionista Es una doctrina Nueva Es un engaño Es una falsedad Ya que los Escritos Patricistas Como Irineo Estamos citando Irineo Que vivió En el año 100 De la iglesia Si señalaba Que había un rapto Pretribulacionista Le cité a Ciprano Del año 200 258 Y también Estamos citando Efraín el Sirio El año 300 375 Después de Cristo Fue diácono En Siria Posteriormente Obispo Denizbí Fue el escrito Prolífico Y entre Muchos escritos Nos dejó Uno Que habla Claramente Acerca del arrebatamiento Y dice lo siguiente Porque todos los santos Y elegidos de Dios Serán reunidos Antes de la tribulación Que haya de venir Y son llevados Al Señor Antes que venga La confusión Que llenará Al mundo Claramente Tres Tres citas Le estoy citando Estos aparte Porque si podemos Argumentar Le estamos argumentando Y estamos trayendo Un contra argumento De un argumento Histórico Cuando la gente Trae argumento Histórico Usted se lo debate Con la misma historia Porque es una mentira Obviamente Se lo podemos Debatir Por La Biblia Pero como un argumento Histórico Pone mucha gente A dudar Muchos dicen Que fue un invento De los jesuitas Cuando los jesuitas No nacieron Y no se formó La compañía de Jesús Después de la reforma Del año 500 1517 Cuando fue la reforma Protestante Luego La iglesia católica Levantó La compañía De Jesús Para traer Una contra reforma Que fueron los jesuitas Por tanto Decir Mucho Que se le cae la teoría Que en el 1800 Fue el invento De la teoría Del arrebatamiento Peritribulacionista Muchos entonces Suben la fecha Dicen No, eso fue un invento De los jesuitas Católicos Por tanto Es una mentira Porque los jesuitas Católicos Fueron después De la reforma Protestante En el 1517 Por tanto Tanto Ambos argumentos De decir Que el arrebatamiento No hay escrito Del arrebatamiento Pretribulacionista Antes del 1800 O decir Que el arrebatamiento Pretribulacionista Es un invento De los jesuitas Ambos Son mentiras Porque si Existe evidencia Histórica Patricista De los escritos De los padres De la iglesia Postapostólica Están escritos Y le acabo de leer De Irineo De Irineo Del primer siglo Ciprano Del segundo siglo Y Efraín Y Efraín Del tercer siglo Que si habla Claramente Aleluya De un arrebatamiento Pretribulacionista Gloria al nombre Del señor Alabado sea En nombre De Jesucristo Gloria a Dios Poderoso 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 en nombre De Jesucristo Todo esto Es un intento De Satanás Y es Un Un evangelio Sin esperanza Predicar Que la iglesia Pasará Por la gran Tribulación Es predicar Un evangelio Sin esperanza Dígame usted Me puede Alguien me podrá Mencionar Que beneficios Hay en que la iglesia Pase por la gran Tribulación Que beneficios Hay O que mensaje De esperanza Le transmita A la iglesia Que está viviendo Principios Dolores Y otro argumento Muy interesante Que levanta la gente Es Porque la iglesia Del primer siglo Fueron Maltirizados Fueron Vituperados Etcétera Etcétera Y que nos garantiza A nosotros De que no vamos A pasar la misma suerte Sencillo Porque lo que pasó La iglesia Del primer La iglesia Del tercer siglo Mejor dicho La iglesia Del segundo siglo Que fue perseguida Por los diferentes Imperadores Gloria al nombre Del señor Y no fue La convocatoria De Constantino Que fue Diosa grande De esa grande Visión Y por esta Supuestamente Fue una cruz Prendían fuego Y por esta señal Vencerá Y Constantino Pasó Que la iglesia Perseguida Pasara a ser Iglesia del estado Entonces La iglesia Perseguida No fue una Gran tribulación Porque la Para que cumplan Los requisitos De la gran tribulación Tiene que decir Fue una tribulación Cuando nunca la ha habido Ni la habrá Después de aquellos días Segundo Tiene que ser Una tribulación Mundial Lo que estaba pasando Israel Era regional Era en contra De su nación También otro argumento Que he visto mucho Por ahí Que es un argumento Preterista Que es Interpretar Los escritos De Daniel Los escritos De Daniel Gloria al nombre Voy a contestar Voy a contestar Esa pregunta Daniel Ahora Después de este argumento Gloria al nombre El señor Que ellos Los preteristas Interpretan a Daniel Y mayoría de los pasajes De Apocalipsis Como algo histórico Que ya pasó Pretenden elevar Aleluya Y decir Que la gran tribulación Pasó en el año 70 En la era cristiana Cuando Que encendiaron la ciudad Y del año 70 Comenzó la persecución Para la iglesia Es una mentira Porque el texto Claramente dice Habrá una tribulación Cual nunca la ha habido Ni la habrá Después de aquellos días Ahora El historiador Josefo Dice que murieron Aproximadamente Entre judíos Y no judíos Un millón de personas Ahora usted se remonta A la segunda guerra mundial Y la segunda guerra mundial De acuerdo Al De acuerdo Al Al museo De la historia Del holocausto El número Que llegaron Y que concluyeron Fue de 12 De 16 millones A 20 millones De judíos Cual murieron En el holocausto Verdad En la segunda guerra mundial En manos de Hitler Y su ejército Y de Alemania Por tanto Esto supera por mucho A la persecución De la iglesia La persecución De la iglesia En el año 70 Que muchos Preteristas Que interpretan La escatología De un modo Historicista Dicen Que eso fue Lo que Cristo Estaba diciendo Lo que Cristo Estaba diciendo En el Mateo Capítulo 24 Gloria Nombre del Señor Alabado sea Dios Y claramente Mateo Capítulo 24 Ve aquí Llegó el correo Dios me lo bendiga A todos Aquí llegó Un paquete ahí Gloria a Dios Mateo Capítulo 24 Alabado sea el nombre De Jesucristo Gloria a Dios Donde el texto Dice Que no habrá Una tribulación Ni la habrá Después de aquellos días Por tanto Cuando comparamos Ese argumento Ese argumento Ese argumento De que fue en el año 70 Se cae de la mata Porque lo que pasó En la segunda guerra mundial Fue mayor Y aún así No es la gran tribulación ¿Por qué? Porque la gran tribulación Por ejemplo En un sello Y en una trompeta Se morirá Una tercera parte De la población mundial Y en otro juicio Se morirá Una cuarta parte De la población mundial Actualmente Si sucedería La tribulación En estos tiempos Y Cristo levantaría La iglesia Estamos hablando De una muerte De 3.5 billones De habitantes Para que tengan una idea La gripe española Mató 200 millones La gripe española No La peste negra Mató algunos 200 millones De habitantes Sobre la faz de la tierra Y estamos hablando Que la gran tribulación Simplemente Si pasaría Y habla Unos datos De que En un juicio De los sellos Morirá Una tercera parte De la población mundial Y una trompeta Morirá Una cuarta parte De la población mundial Un cuarto Más un tercio De un poquito más De la mitad Aproximadamente Hay 7 billones De habitantes Sobre la faz de la tierra Y si nosotros Partimos 7 billones Y damos Un poquito más De la mitad Se refiere entonces Se refiere entonces A casi 4 billones De habitantes Sobre la faz de la tierra Entonces Decir que la tribulación Fue en el año 70 ¿Verdad? Gloria en nombre Del Señor Jesucristo Sería Gloria en nombre Del Señor Jesucristo Sería Una ignorancia Pero crasa ¿Por qué? Porque la Biblia es que la dice Que no habrá una tribulación Después de aquellos días Ni la verdad No hay una tribulación Ni ha habido Ni la habrá Después de aquellos días Por tanto En el año 70 Han habido Situaciones que los judíos Han pasado Más grave Que la persecución Que el año 70 Que murieron Por el historiador Josefo Dice que murieron Un millón De judíos Más sin embargo En la segunda guerra mundial Murieron de 16 millones A 20 millones De judíos Entonces esto supera El año 70 Pero cuando vamos A la Biblia La gran tribulación Supera por mucho Porque ya le provee Que morirán Cuatro billones De habitantes Si fuera ahora Las relativamente De la iglesia Y él levantaría Su iglesia Solamente en dos juicios De los 21 juicios Revelados Se morirán Sobre la falda De la tierra Cuatro billones De habitantes Ahora bien Gloria en nombre Del Señor Otra pregunta Que voy ahora Otra pregunta Es la pregunta De El arrebatamiento Es a la final Trompeta Y eso Una pregunta Muy excelente También Porque hay mucha Confusión Lo que dice la Biblia En primera de Corinto Capítulo 15 Versos 52 En adelante 51 en adelante Donde la palabra Dice Que es a la final Trompeta Ahora Hay una gran diferencia Y lo estoy buscando Por aquí Porque ese argumento Yo había argumentado Amén Gloria al nombre Señor Con Gloria a Dios Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Muy bien Vamos a ir eliminando Una por una Gloria al nombre De Cristo Muy bien La final Trompeta Gloria a Dios La final Trompeta Vamos por acá Gloria al nombre Jesús Muy bien Hay un análisis Al texto ¿Verdad? Hay un análisis Al texto Que fíjense Las trompetas Del apocalipsio La séptima Trompeta La séptima Trompeza La toca un ángel Sin embargo En primera Tres Capítulo 4 Verso 15 Dice el mismo Dios Con voz de mando Con trompeta De Dios El que toca La trompeta Es Dios Y Haciendo referencia A primera De Corintios Capítulo 15 Verso 51 A la final Trompeta El texto Cuando usted Lo analiza En diferentes versiones Y usted analiza El contexto En el original En el griego Lo que está diciendo Es el final El final Toque de la trompeta Número uno La diferencia Entre las trompetas De la apocalipsis Y las trompetas De primera Corintios Capítulo 15 Verso 51 Es que la trompeta Del arrebatamiento La toca Dios Y la trompeta De la apocalipsis Lo tocan los ángeles Y son siete trompetas Primera de Corintios Capítulo 15 Verso 51 No me está hablando De diferentes trompetas Me está hablando Al final Toque De una trompeta Es el final Toque De una trompeta No me está hablando De muchas trompetas En el contexto Original Habla del Último toque De la trompeta O sea Habla de una trompeta Y la traducción Dice Al final Trompeta Pero lo original Dice al final Al final Del toque De la trompeta Entonces Es muy importante Entender eso Es muy importante Entender eso Porque es totalmente Diferente Gloria al nombre Jesús Por ejemplo Vamos a leerlo aquí Habla Apocalipsis Capítulos Habla de siete Trompetas Y siete ángeles En primera De Corintios 15 52 Habla del toque Final de la trompeta No de las siete Trompetas Diferencia Que es la última Trompeta De la apocalipsis Y por qué Se pierde Hay otra traducción Que dice Cuando suene El último Toque De la trompeta Otra traducción Dice Se oirá El último Toque De la trompeta Aquí habla Del último Toque No habla En sí De la última Trompeta Si no habla Del último Toque Ahora Posiblemente Pablo esté cogiendo Esto del mundo Militar Al igual que escribió En Efesios Capítulo 6 Verso 10 Cuando habla Del armamento Del espíritu Trae una aplicación Del armamento Del armamento Soldado Del soldado Romano En Roma Se tocaban Tres toques Este toque En un campamento El toque Número uno Levantarse Toque Número otro Alistarse Y toque Número tres De la trompeta Es marchar Ve Tres toques Había en el ejército Romano Y el último toque De la trompeta Era para marchar Gloria al nombre del señor Para marchar Gloria al nombre del señor Para marchar Y eso es lo que Pablo está haciendo Es la referencia Del último toque De la trompeta En fin Hermano En fin Yo trato De buscar Y analizar Y entender Pero No existe Ningún Ningún Beneficio Para la iglesia Porque muchos Quieren aplicar Textos como Que por medio De pruebas Y tribulaciones Heredaremos El reino De los cielos Pero no es lo mismo Hablar de tribulaciones Y hablar de Gran tribulación Tribulaciones son Como iglesia Tribulación Hablar como Persona Tribulación Personal Pero hablar De Gran tribulación Estamos hablando De una tribulación Mundial La Biblia Lo confirma Y lo ha venido Confirmando Desde el principio Tipología Sombra Del arrebatamiento Enoch Fue traspuesto Para no ver muerte Elías Fue traspuesto Lo que pasó Con Lot Que fue sacado De la ciudad Y cayó Juicio Sobre la ciudad Lo que pasó Con Noé Que venía a diluvio Pero él fue Guardado Junto con su familia Entonces Hay un sinnúmero De sombras Y textos bíblicos Que si hay una esperanza O sea Dios Va a levantar Su iglesia Cuando aquí hay otro estudio Que podemos amanecernos Aquí acerca de la analogía De las bodas judías Con el arrebatamiento De la iglesia Muchos creen Que el arrebatamiento Es la segunda venida Pero ahí Se quita ¿Dónde? Ahí se quita El tribunal de Cristo ¿Dónde va a ser El tribunal de Cristo? Ahí se quita La boda del cordero ¿Dónde va a ser La boda de cuándo Y cómo Dónde va a ser La boda del cordero Porque si Si Cristo Habló en el contexto judío Las bodas judías Duran siete días Entonces Es igual Lo que va a ser La iglesia Arrebatada al cielo Entonces En ese sentido Es contraproducente Y no entiendo Por qué hay tanta defensa En contra de un Yo conozco gente Que son Que no creen En la iglesia Pasará por la gran tribulación Y Están tranquilos Mas sin embargo Vemos otros Especialmente El mundo judaizante Entre otros Alabado sea Dios Que ahora En este momento De la historia Han perdido la esperanza Voy a finalizar También con esta Conclusión Yo venía diciendo Un tiempo atrás Cuando hablaba Cerca de Hermano De los profetas Y se ha metido Una zorra pequeña A la iglesia Que ha distorsionado Los eventos Escatológicos Donde por años Se venía anunciando Que venía juicio Y juicio Y juicio Por eso Que los juicios Están reservados Para la gran tribulación Más sin embargo Lo que estamos viviendo Son principios De dolores Que es la Antesala Que anuncia Unos juicios mayores Que anticipa Unos juicios mayores Que vienen Antes del arrebatamiento De la iglesia Más sin embargo La invasión De falsos profetas Que ha venido Y aún dentro De las filas De la iglesia Pentecostal Evangélica De sana doctrina Diciendo Y diciendo Que es juicio Cuando no es correcto Decir que es juicio ¿Por qué? Porque la Biblia dice Que la iglesia De Pablo y Bernabé Estaban en Antioquía Y dice que había Un profeta Agabo Que dio a entender Que vino un hambre Sobre aquella zona Vino un hambre Sobre la zona Pero Agabo No dijo que era juicio Él dijo que venía un hambre O sea Dios puede revelar Que viene el terremoto Dios puede revelar Que viene un huracán Dios puede revelar Entonces el problema Es que le estamos añadiendo Al contexto bíblico Le estamos poniendo juicio Y eso ha distorsionado Que la iglesia Pierda la perspectiva De cuándo son los juicios Y cuándo no son los juicios Y usted búsqueme aquí Dónde es que la Biblia Habla de juicio Antes En el Nuevo Testamento Búsquemelo por favor Dónde es que vienen Los juicios Antes que la iglesia Sea levantada En ningún lado Porque juicio Es una sentencia Claro que Dios castiga Claro que Dios Disciplina A sus hijos A naciones A países A regiones Dios disciplina Y azota Todo aquel que recibe Por hijo Pero una cosa Muy diferente Es decir Juicio Juicio es una sentencia Juicio es una sentencia Que Dios ha dictaminado Y los juicios Están reservados Para cuando la iglesia Sea levantada Ser derramados Y el Apocalipsis Y los Antiguos Testamentos Lo describen Como en el libro De Joel Que viene El día grande Y espantoso De Jehová Entonces Por tanto Ese lenguaje Que hemos utilizado Durante años Ahora ha provocado A muchos Que su argumento O su fundamento Mejor dicho Caigan Y eso usted Le puede añadir A la falta De educación Bíblica Escatológica Dentro de las iglesias Sabes Nos hemos concentrado En hablar Tantos temas Diferentes Que realmente Cuando usted analiza Este evangelio Este evangelio Lo que parece Lo que parece Es un psicólogo Y yo no tengo Nada en contra Esa profesión Pero cada zapatero Con su zapato Yo no puedo Ministrar En psicología O pretender Hablar psicología Porque yo No estudié Psicología Es un ámbito Que le corresponde Al ámbito secular La iglesia Nos encargaron Un mensaje espiritual Que rompe cadenas Que liberta Al cautivo Que mientras Nadie pudo Con el garadeno El poder de Dios Si pudo Con el garadeno Le rompió Las cadenas Le echó Fuera Los demonios Las legiones Que tenía encima Entonces hay un problema Hoy en día Que el evangelio Ha sido mezclado Con el secularismo Ahora pastor Dígame que es El secularismo El secularismo Es quitar El Dios Sobrenatural De las escrituras Por eso que tenemos Un grande cuestionamiento Acerca del arrebatamiento Y la gente Se pone a pensar Pero ven acá Y cómo va a ser Y cómo va a ser Ese día Y cómo esto Y cómo lo otro Y cómo que vamos A ser levantado Por allá Y la copa Se va a quedar Miren hermano Yo no sé Si la copa Se va a quedar O no se va a quedar Yo no sé Si los aviones Se van a estrellar O no se van a estrellar Esos son suposiciones Que no tienen ningún peso A la hora de interpretar Las escrituras Si se caen los aviones Pues yo no sé Si no se caen Pues tampoco sé Pero aquí lo cierto Es que Cristo viene Antes de levantar la iglesia Y hay ciertos argumentos Que se levantan Para levantar razonamiento Un razonamiento Que se aleja De la fe Del poder de Dios Dígame usted Si Dios creó Los cielos y la tierra En siete En seis días Y al séptimo día Descanso Que no habrá Imposible para Dios Dígame usted Si él habló Y existieron las cosas Organizó Separó la luz De las tinieblas Con su palabra Organizó Separó El agua De la tierra seca De la expansión Dígame usted Que no habrá Imposible para Dios Entonces el problema Es que muchos Quieren interpretar La vida Y a la misma vez Limitar el poder De Dios Para él hacer Lo que tenga que hacer Cuando lo tenga que hacer En el momento Que lo tenga que hacer El problema Es que tenemos Mucha gente Que quizá En un momento dado Estudieron la vida Con unas buenas intenciones Pero se separaron De lo que es El ayuno La espiritualidad Nosotros no podemos Separar la espiritualidad Del estudio De la palabra Porque caeremos En error Aquí el que ilumina Las escrituras Es el Espíritu Santo Si no hay Espíritu Santo Se te va a formar Un Un sancocho Hermano Una mogolla Del diablo Se te va a formar Un pote espagueti En el cerebro ¿Por qué? Porque a la vez Que el Espíritu Santo Está contristado Se fue De nuestras vidas No hay una vida De espiritualidad Hay una vida Que lo que Las obras de la carne Se manifiestan Pues mire Digame usted Entonces ¿Cómo es que Vamos a poder entender Los grandes misterios De la Biblia Que en otra ocasión Yo explicaba Lo que es un misterio Un misterio Es Cristo dijo Porque a vosotros Os es dado Conocer los misterios Del reino de Dios Es una verdad revelada Reservada Para la iglesia Que se entiende Por medio De una mente renovada Si usted Le pone otro librito Le pone otra cosa Le pone otro ingrediente Al que te tienes Que iluminar Es el Espíritu Santo Mire mi hermano Estamos Entonces Si que se perdió Estamos perdió Que un juez y visco Como decimos nosotros Aquí en Puerto Rico El que ilumina El que enseña La Biblia Dice que el Espíritu Santo Nos guiará A toda verdad Y a toda justicia Así que dejen De estar predicando De que la iglesia Pasará por la gran tribulación Porque ese si Es la escatología Que produce miedo La escatología Bíblica No produce temor A los que están redimidos Con la sangre Del Cordero De Dios Sino a los que No están preparados Ese es el que produce El temor Dígame usted Que esperanza Produce El querer anunciar Tan Con tanta insistencia Un Un arrebatamiento Post tribulacionista Donde veremos El anticristo Entonces la expectativa ¿Cuál es la expectativa De la iglesia? Encontrarse con el Cristo O encontrarse con el anticristo La expectativa de la iglesia Es encontrarse con el amado En ningún momento La Biblia te señala Que te prepares Para usted Enfrentarse al anticristo Si se da cuenta Toda la preparación Cuando habla acerca De los tiempos finales Es una preparación espiritual No te está diciendo Que haga un búnker No te está diciendo Que no hagas aquello Que no hagas lo otro Porque entonces Si nos fuéramos Encontrarse con el anticristo La Biblia contendría Unas grandes instrucciones De que usted prepare Un búnker Debajo de la tierra Haga una compra De tres millones de pesos Váyese por un monte Por allá Por donde nadie lo conozca No la preparación Es espiritual Porque nos tienen que conseguir Llenos del espíritu Para que cuando la trompeta suene Nosotros estemos ready Para volar para el cielo Alabado sea el nombre de Cristo Así que hermano La Biblia es clara Sencilla Precisa Concisa Que Dios nos ayude Usted en su página Proclame que Cristo viene Y que la iglesia No pasará por la gran tribulación Prepárese Estude Argumente Háblelo Háblelo A diestra y siniestra Obviamente La iglesia carnal La iglesia Bueno La iglesia de la odisea Vamos a ponerla así No entiende Estos asuntos Más aquello que tenemos El Espíritu Santo Sabemos Que la iglesia Aleluya No va a pasar Por la gran tribulación Porque es la bienaventurada Esperanza Esa bienaventurada esperanza La esperanza Es el estado de ánimo En cual se espera Algo prometido Estamos en la antesala Nos están enseñando Cómo será el escenario Mil veces más O sea Esto es Si esto es la gran tribulación Quedarse en las casas Ver Neflí Si la casa Si quedarse en la casa Si quedarse en la casa Gloria en nombre del Señor Vamos Y ver Neflí Es la gran tribulación Porque esta tribulación Está tremenda ¿Sabe? Dice Daniel Sánchez Pastor Los que se cortan la cabeza Serán salvos No lo veo lógico Explíqueme por favor Bueno Cuando la Biblia habla En el capítulo 7 De Apocalipsis Y habla de dos grupos Habla de los 144.000 Que son De la nación de Israel Sellados Y la Biblia dice claramente Que son Siervos Esa palabra siervos Es diaconía La palabra diaconía Es servicio Segundo No hay nadie Que acepta a Cristo Nadie Que genuinamente Acepta a Cristo Y se quede callado Siempre Todas las reacciones De la gente Cuando aceptan a Cristo Y sus ropas son lavadas Y en blanquecida Su reacción Es predicar A Jesucristo También tenemos En Apocalipsis Capítulo 7 Dice Después de esto Mira una multitud De toda lengua De toda raza De toda nación Obviamente son pueblos No alcanzados Ahora ¿Por qué son pueblos No alcanzados? Porque la predicación Luego de la tribulación Seguirá Seguirá por los 144.000 Por los dos olivos Y por los ángeles Que predicarán El evangelio Eterno Para testimonio De todas las naciones Ahora Para testimonio Es muy importante Porque la Biblia dice En Hechos Capítulo 1 Verso 8 Y recibiréis poder Para ser testigo En Jerusalén Judea Samaria Hasta los confines De la tierra Y aunque muchos Creen Que los ángeles Simplemente van Informar del evangelio No hay ninguna No hay ninguna Evangelización Sin fruto Todo esfuerzo De evangelización Siempre produce Fruto Ahora Por eso que la iglesia No va a estar En la gran tribulación ¿Por qué? Porque ahora Esa responsabilidad Cae sobre la iglesia La gran comisión Marcos 16 15 Mató Capítulo 28 Esa gran comisión Es para la iglesia Predicar Hacer discípulos Bautizándole En nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Esa responsabilidad Sobre la iglesia Más Sin embargo En la Apocalipsis No se ven La iglesia Predicando ¿Ve? Se ven esos grupos Que le acabo de mencionar Y ¿Por qué se va a seguir Predicando? Busque las estadísticas De los pueblos No alcanzados Aproximadamente Hay 2.5 billones De habitantes Sobre la faz De la tierra Que no han escuchado Acerca del evangelio De Jesucristo Entiéndase Tribus remota Entiéndase Ventana 1040 Entiéndase Países de la prohibición Del evangelio Por eso es que Es la gran tribulación Personas que no conocieron Al evangelio Serán salvas Muchos quieren decir O atribuir O expresar Que debido A que la Biblia dice En Romanos capítulo 11 De la plenitud De los gentiles Y obviamente Entendemos Que la Que la Atención Será para Israel De igual modo Podemos llegar A la conclusión Que en este tiempo El corazón de Israel Está endurecido En parte Entonces sería Argumentar Que en este tiempo El pueblo de Israel Ninguno de ellos Ha conocido al Señor Y muchos judíos Han conocido En este tiempo Que es la era de la iglesia A Jesucristo Como salvador De la misma manera Que aunque La tensión Será para Israel En la gran tribulación De igual manera Personas Que nunca han conocido Al evangelio De Cristo Serán salvos Ahora Lo que produce salvación No es que la gente Se corte la cabeza Lo que produce salvación Sigue siendo La sangre Del cordero De Dios Y la vida Lo dice En Apocalipsis Capítulo 7 Donde se añaden A los gran A los mártires De la Biblia A los mártires Se le añaden En Apocalipsis Capítulo 7 Gloria al nombre Del Señor Bueno el pejo Aquí está aprovechando Cogiendo todo Aquí para morder Ahí santo Proverbios Capítulo Apocalipsis Capítulo 7 Apocalipsis Capítulo 7 Gloria a Dios Dice Después de esto Mire Y aquí una gran multitud La cual nadie Podía contar De todas naciones Tribus Pueblos Lenguas Que estaban Delante del trono La presencia El cordero Vestido De ropa Blanca Con palmas En las manos Clamando a gran voz Diciendo La salvación Pertenece a nuestro Dios Que está sentado En el trono Del cordero Y todos los ángeles Estaban en pie Alrededor del trono Y los ángeles De los cuatro seres vivientes Se postraron Sobre su rostro Delante del trono Y adoraban A Dios Diciendo La bendición Y la gloria Y la sabiduría La acción La gracia La honra Y el poder De la fortaleza Hacen a nuestro Dios Por los siglos De los siglos Amén Y entonces Uno de los ancianos Le habló Diciendo Estos que has visto Ropas blancas Quienes son Y de donde han venido Y él le dijo Señor Tú lo sabes Y le me dijo Estos son los que han salido De la gran tribulación Han lavado su ropa Y han emblanquecido Sus En la sangre del cordero Porque están delante Del trono de Dios Y le sirven De día y de noche En su templo Y Será sentado Sobre el trono Extendiendo Su tabernáculo Sobre él Entonces Muy interesante ¿Por qué? Porque lo que le va a salvar A ellos No es dejarse cortar la cabeza Lo que le va a dejar Lo que va a salvar a ellos Es que han aceptado a Cristo Y por causa del testimonio De Cristo Se convierten en máltires O sea No le estamos atribuyendo A la guillotina Poder salvífico El proceso sigue siendo el mismo Aceptar a Cristo Lavarse Sus pecados La sangre del cordero de Dios Para estar De pie delante De la presencia de Dios ¿Sabes? Y obviamente La única manera Que esa gente Salgan como máltires En la gran tribulación Es que se dejen Matar Amén Eso es todo Y son máltires Gloria al nombre del Señor Que se van a completar El número De los que estaban Debajo Del altar Gloria al nombre del Señor Así que Muy claro entender Que hay una iglesia Desechada ¿Ve? Hay una iglesia Que Que Hay una iglesia Que va a ser vomitada Una iglesia Que La Biblia dice Pedro Que es necesario Que el juicio Comience por casa Y cuando el juicio Comienza por casa Que ha de ser el impío Entonces Es bien claramente Que antes de Dios Juzgarle a la tierra Juzga a su iglesia Por eso unos serán tomados Otros serán dejados Separarán el tribo De la cizaña Los se van a separar Y en ese momento Dios dictamina En el arrebatamiento Quienes se van Quienes se quedan ¿Ve? Segundo El juicio Sobre la tierra Es muy importante Entender esos puntos Que nos ponen En perspectiva Gloria a Dios Por eso es que El juicio Comienza por casa Amén Gloria a Dios Y luego Comienza por el mundo Alabado sea Dios Cuando la iglesia Comienza por casa Ya hay un juicio Sobre la iglesia Ya los desechados Están desechados Están en el grupo ¿De qué? De los pueblos No alcanzados Los que nunca conocieron A Cristo Que entre ellos Son gentiles Y está Israel Gloria a Dios Esos tres grupos Hay que diferenciarlos Así que Y los mártires Así que Amén Eso mismo Daniel Son los que no han Escuchado el evangelio Busque las estadísticas De los pueblos No alcanzados Muchas veces Cuando hacemos Cultos misioneros Y buscamos Esas estadísticas Son billones De personas No alcanzadas Porque hay una Densidad poblacional En lo que es El área del Pacífico Esas islas Filipinas Lo que es La India Todos Esos países Son de mucha Densidad poblacional Y muchos pueblos No alcanzados Están en la ventana 1040 Por eso que este evangelio Será predicado Hasta el fin Dice la Biblia No dice hasta el arrebatamiento Hasta el fin Y por eso que hay Una continuidad Que la iglesia Será arrebatada Pero en Apocalipsis La iglesia no predica Porque no está ausente Está en el cielo Con la boda del cordero Aleluya Porque esa es nuestra esperanza Así que lamentablemente Tras que estamos viendo Estos tiempos difíciles Estos tiempos difíciles Se han levantado Muchos falsos profetas Para quitarle La bienaventurada esperanza A la iglesia Nosotros sigamos creyéndole a Dios Que la iglesia Va a ser Aleluya Gloria a Dios Amén Gloria a Dios Que la iglesia Que la iglesia No pasara por A gran tribulación Hay una Una esperanza Gloriosa Para aquellos Que estamos preparados Esperando Al esposo La iglesia verdadera No está esperando Al anticristo La iglesia falsa Está esperando Al anticristo La iglesia verdadera Está esperando Al amado No hay ningún texto En la Biblia Que diga Que la iglesia Pasará por La gran tribulación Eso es una realidad No hay texto En la Biblia Que prepare A una expectativa Para que se enfrente Al anticristo No existe texto Todo lo contrario Existe texto Que afirman Y que preparan La iglesia Para una expectativa Para el encuentro Con su amado Gloria al nombre De Jesucristo Esa es la realidad Bíblica De lo que estamos viviendo Así que No quiero hacerle Este video Muy largo Muy extenso Le dejo por aquí Dios me le bendiga Un abrazo Hacia adelante Manténgase firme Creyéndole a Dios Que estamos En los tiempos finales Cristo viene Aleluya Y Manténgase firme Creyéndole a Dios Así que Un abrazo Para todos Que la gracia Y la paz De Dios Sea sobre cada uno De ustedes En los tiempos finales Gracias.